Ya cruzamos el umbral de la mitad del penúltimo mes del año y esta tarde La Roja se enfrenta ante Polonia en lo que será el sexto partido de Eduardo Berizzo en la cancha. Dos empates y tres derrotas. Es el balance del área del Toto en nuestra selección. Y no, la verdad es que no me interesa pedir resultados como si esto fuera una posibilidad automática. Los resultados son producto del juego y el juego del trabajo. Y hace rato se viene trabajando mal, con bajos rendimientos individuales y resultados esquivos. ¿Qué le podemos entonces pedir hoy a Chile ante Polonia? Bueno, es un equipo clasificado de la Copa del Mundo y lo que yo quiero es señales de un fondo de juego, ideas, soluciones a los problemas de generación de fútbol y la falta de gol. En un simple resumen que muestre luces sobre lo que quiere Berizzo. ¿Seremos una selección de vértigo constante, compresión en todas las líneas, recuperación agresiva y riesgos? ¿Seremos un equipo de posesión que en la serenidad del trato del balón domine las secciones? ¿Seremos un equipo pragmático que desde el orden defensivo rompan velocidad para jugar de contra? Todas estas posibilidades son legítimas. Lo que no nos podemos permitir es ser un equipo anodino y sin gusto a nada en que nos hemos convertido desde 2017 a la fecha. Fíjense en los equipos que hoy están en Qatar 2022. ¿Alguno será como el Chile de Bielsa que tanto admiramos? ¿Alguno viene y viene como si no hubiera futuro? La mayoría son equipos ni ofensivos ni defensivos, sino más bien inteligentes, que saben cuándo y dónde presionar, que saben cómo defender y hacer las reconversiones de modo que cada ataque haga daño y se construyen desde la seguridad. Quizá ahí esté una luz, una pista de lo que busquemos, pero de poco nos sirve seguir probando sin tener una hoja de ruta con mínimos indicios que se observen en la cancha. Señoras y señores, con los titulares arrancamos la presente visión de Red Goal en la clave. Un nuevo examen.